El Salvador se convierte en el primer país en aceptar el bitcóin como moneda de curso legal, una medida que obligará a todos los comercios y empresas, por pequeños que sean, a aceptarlo como medio de pago. Quedan excluidas las que no tengan acceso a la tecnología necesaria para implantarlo. Los salvadoreños podrán incluso hacer frente a sus impuestos con la divisa digital más utilizada. El cambio entre el bitcóin y el dólar estadounidense, que es la moneda oficial del Salvador, lo fijará libremente el mercado. Y esto, de hecho, puede suponer para el país centroamericano la pérdida de soberanía monetaria, como advierten algunos expertos. Por otro lado, un 70% de su población no tiene acceso a servicios financieros tradicionales. Con esta decisión, el presidente Nayib Bukele ha cumplido la promesa que hizo hace solo unos días de llevar la ley bitcóin al parlamento del país, que la ha aprobado finalmente por mayoría. Una cuarta parte de los salvadoreños viven en Estados Unidos, por lo que las remesas son esenciales para su economía. Hasta abril superaron los 1.700 millones de dólares, un 30% más que en el mismo periodo del año pasado. Según su presidente, el uso del bitcóin facilitará ese tipo de transacciones.